Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Rincón de Apologética Católica. Mi nombre es Franco Pese. Estamos iniciando nuestro día número 22 de Consagración a Jesús por María. Esto que iniciamos ya hace más de 20 días, caminar en esta preparación para consagrarnos a Jesús, pero por medio de su madre, de María, la Santísima Virgen María. Ya hemos hecho dos etapas completas de preparación. Estamos transitando nuestra tercera etapa, que es el conocimiento de la Santísima Virgen María. Nos vamos a poner en la presencia del Señor para iniciar este día número 22 de la consagración y lo vamos a hacer diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Ahora sí, iniciamos con las oraciones para este día número 22 de la consagración a Jesús por María. Letanía al Espíritu Santo. Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Espíritu que procedes del Padre y del Hijo, ten piedad de nosotros. Espíritu del Señor que al comienzo de la creación, incubando las aguas, las fecundaste, ten piedad de nosotros. Espíritu por cuya inspiración hablaron los santos, hombres de Dios, ten piedad de nosotros. Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas, ten piedad de nosotros. Espíritu que das testimonio de Cristo, ten piedad de nosotros. Espíritu que de verdad que nos instruyes sobre todas las cosas, ten piedad de nosotros. Espíritu que fecundas a María, ten piedad de nosotros. Espíritu del Señor que llenas todo el orbe, ten piedad de nosotros. Espíritu de Dios que hablas en nosotros, ten piedad de nosotros. Espíritu de Sabiduría y Entendimiento, ten piedad de nosotros. Espíritu de Consejo y Fortaleza, ten piedad de nosotros. Espíritu de Ciencia y Piedad, ten piedad de nosotros. Espíritu de Temor del Señor, ten piedad de nosotros. Espíritu de Gracia y Misericordia, ten piedad de nosotros. Espíritu de Fuerza, Dirección y Sobriedad, ten piedad de nosotros. espíritu de fe esperanza amor y paz ten piedad de nosotros espíritu de humildad y castidad ten piedad de nosotros espíritu de benignidad y mansedumbre ten piedad de nosotros espíritu de gracia multiforme ten piedad de nosotros espíritu que escrutas hasta los secretos de dios ten piedad de nosotros espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inenarrables ten piedad de nosotros espíritu que descendiste sobre cristo en forma de paloma ten piedad de nosotros espíritu en el cual renacemos ten piedad de nosotros espíritu por el cual se difunde la caridad en nuestros corazones ten piedad de nosotros espíritu de adopción de los hijos de dios ten piedad de nosotros espíritu que apareciste sobre los discípulos en forma de lenguas de fuego ten piedad de nosotros espíritu del que los apóstoles quedaron quedaron hinchidos ten piedad de nosotros espíritu que distribuyes tus dones a cada uno como quieres ten piedad de nosotros se nos propicio perdónanos señor se nos propicio escúchanos señor de todo mal líbranos señor de todo pecado líbranos señor de las desesperaciones e insidias del diablo líbranos señor de toda presunción y desesperación líbranos señor de la resistencia a la verdad conocida líbranos señor de la obstinación y de la impenitencia líbranos señor de la impureza de la mente y del cuerpo líbranos señor del espíritu de fornicación líbranos señor de todo espíritu malo líbranos señor por tu eterna procesión del padre y del hijo líbranos señor por la concepción de jesús hecha por tu operación líbranos señor por tu descenso sobre cristo en el jordán líbranos señor por tu advenimiento sobre los discípulos líbranos señor en el día del juicio nosotros pecadores te rogamos óyenos para que así como vivimos por el espíritu obremos también por el espíritu nosotros pecadores te rogamos óyenos para que recordando que somos templo del espíritu santo no lo profanemos nosotros pecadores te rogamos óyenos para que viviendo según el espíritu no accedamos a los deseos de la carne nosotros pecadores te rogamos óyenos para que por el espíritu mortifiquemos las obras de la carne nosotros pecadores te rogamos óyenos para que no te contristemos a ti espíritu santo de dios nosotros pecadores te rogamos óyenos para que seamos solicitos en guardar la unidad de espíritu en el vínculo de la paz nosotros pecadores te rogamos óyenos para que no creamos a todo espíritu nosotros pecadores te rogamos óyenos para que sepamos discernir los espíritus si son o no de dios nosotros pecadores te rogamos óyenos para que renueves en nosotros el espíritu de rectitud nosotros pecadores te rogamos óyenos para que nos confirmes por tu espíritu soberano nosotros pecadores te rogamos óyenos cordero de dios que quitas los pecados del mundo perdónanos señor cordero de dios que quitas los pecados del mundo escúchanos señor cordero de dios que quitas los pecados del mundo ten misericordia de nosotros oremos te pedimos señor que nos asista a la fuerza del espíritu santo para que purifique convenientemente nuestros corazones y nos preserve de todo mal por jesucristo nuestro señor amén salve estrella del mar madre santa de dios y siempre virgen feliz puerta del cielo aceptando aquel ave de la boca de gabriel afianzanos en la paz al trocar el nombre de eva desata las ataduras de los reos da luz a quienes no ven ahuyenta nuestros males pide para nosotros todos los bienes muestra que eres nuestra madre y que por ti acoja nuestras súplicas quien nació por nosotros tomando el ser de ti virgen singular dulce como ninguna líbranos de la culpa haznos dóciles y castos facilitanos una vida pura prepáranos un camino seguro para que viendo jesús nos podamos alegrar para siempre contigo alabemos a dios padre glorifiquemos a cristo soberano y al espíritu santo y demos a las tres personas un mismo honor amén letanías de la santísima virgen maría señor ten piedad cristo ten piedad señor ten piedad cristo óyenos cristo escúchanos dios padre celestial ten piedad de nosotros dios hijo redentor del mundo ten piedad de nosotros dios espíritu santo ten piedad de nosotros santísima trinidad un solo dios ten piedad de nosotros santa maría ruega por nosotros santa madre de dios ruega por nosotros santa virgen de las vírgenes ruega por nosotros madre de cristo ruega por nosotros madre de la iglesia ruega por nosotros madre de la divina gracia ruega por nosotros madre purísima ruega por nosotros madre castísima ruega por nosotros madre siempre virgen ruega por nosotros madre inmaculada ruega por nosotros madre amable ruega por nosotros madre admirable ruega por nosotros Madre del buen consejo ruega por nosotros. Madre del creador ruega por nosotros. Madre del salvador ruega por nosotros. Madre de misericordia ruega por nosotros. Virgen prudentísima ruega por nosotros. Virgen digna de veneración ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza ruega por nosotros. Virgen poderosa ruega por nosotros. Virgen clemente ruega por nosotros. Virgen fiel ruega por nosotros. Espejo de justicia ruega por nosotros. Trono de la sabiduría ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría ruega por nosotros. Vaso espiritual ruega por nosotros. Vaso digno de honor ruega ruega por nosotros. Vaso de insigne devoción ruega por nosotros. Rosa mística ruega por nosotros. Torre de David ruega por nosotros. Torre de marfil ruega por nosotros. Casa de oro ruega por nosotros. Arca de la alianza ruega por nosotros. Puerta del cielo ruega por nosotros. Estrella de la mañana ruega ruega por nosotros. Salud de los enfermos ruega por nosotros. Refugio de los pecadores ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos ruega por nosotros. Reina de los ángeles ruega por nosotros. Reina de los patriarcas ruega por nosotros. Reina de los profetas ruega por nosotros reina de los apóstoles ruega por nosotros reina de los mártires ruega por nosotros reina de los confesores ruega por nosotros reina de las vírgenes ruega por nosotros reina de todos los santos ruega por nosotros reina concebida sin pecado original ruega por nosotros reina asunta a los cielos ruega por nosotros reina del santísimo rosario ruega por nosotros reina de la familia ruega por nosotros reina de la paz ruega por nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo perdónanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo escúchanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten misericordia de nosotros ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro señor jesucristo amén oración te rogamos nos concedas señor dios nuestro gozar de continua salud de alma y cuerpo y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre virgen maría vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas por cristo nuestro señor amén te pedimos señor que nos asista a la fuerza del espíritu santo para que purifique convenientemente nuestros corazones y nos preserve de todo mal amén por jesucristo nuestro señor amén bien hermano ahora vamos a leer lo que tenemos correspondiente al día de la fecha del tratado de la verdadera devoción de san luis maría guiñón de montfort hoy corresponde hoy no hay cita bíblica no tenemos cita bíblica preparada pero corresponde del tratado de la verdadera devoción el numeral 1 16 18 22 257 y 259 así que en la descripción de este vídeo como dejamos siempre está el link para ir al pdf del tratado de la verdadera devoción para aquel que lo quiera tener y lo pueda seguir dice por medio de la santísima virgen vino jesucristo al mundo y por medio de ella debe también reinar en el mundo numeral 16 dice lo siguiente dios padre entregó a su unigénito al mundo solamente por medio de maría por más suspiros que hayan exhalado los patriarcas por más ruegos que hayan elevado los profetas y santos de la antigua ley durante cuatro mil años a fin de obtener dicho tesoro solamente maría lo ha merecido y ha hallado gracia delante de dios por la fuerza de su plegaria y la elevación de sus virtudes el mundo era digno dice san agustín de recibir al hijo de dios inmediatamente de manos del padre perdón de recibir al hijo de dios inmediatamente de manos al padre quien lo entregó maría para que el mundo lo recibiera por medio de ella dios hijo se hizo hombre para nuestra salvación pero en maría y por maría dios espíritu santo formó a jesucristo en maría pero después de haberle pedido consentimiento por medio de los primeros ministros de su corte numeral 18 dice dios hijo descendió al seno virginal de maría como nuevo adán a su paraíso terrestre para complacerse y realizar allí secretamente maravillas de gracia este dios hombre encontró su libertad en dejarse aprisionar en su seno manifestó su poder dejándose llevar por esta jovencita cifró su gloria y la de su padre en ocultar sus resplandores a todas las criaturas de la tierra para no revelarlos sino a maría glorificó su propia independencia y majestad sometiéndose a esta virgen amable en la concepción nacimiento presentación en el templo vida oculta de 20 años hasta la muerte a la que ella debía asistir para ofrecer con ella un solo sacrificio y ser inmolado por su consentimiento al padre eterno como en otro tiempo isaac por la obediencia de abraham a la voluntad de dios ella lo amamantó alimentó cuidó educó y sacrificó por nosotros o admirable e incomprensible dependencia de un dios para mostrarnos su precio y gloria infinita el espíritu santo no pudo pasarla en silencio en el evangelio a pesar de habernos ocultado casi todas las cosas admirables que la sabiduría encarnada realizó durante su vida oculta jesucristo dio mayor gloria a dios su padre por su sumisión a maría durante 30 años que la que le hubiera dado convirtiendo al mundo entero con los milagros más portentosos o cuán altamente glorificamos a dios cuando para agradarle nos sometemos a maría a ejemplo de jesucristo nuestro único modelo ahora saltamos al numeral 22 que dice maría en el misterio de la iglesia el proceder que las tres divinas personas de la santísima trinidad han adoptado en la encarnación y primera venida de jesucristo lo prosiguen todos los días de manera invisible en la santa iglesia y lo mantendrán hasta el fin de los siglos en la segunda venida de jesucristo a misión de maría en el pueblo de dios colaboradora de dios ahora saltamos al numeral 257 que dice además de las prácticas exteriores de devoción que acabo de referir las cuales no se deben dejar por negligencia ni desprecio en cuanto lo permiten el estado y la condición de cada uno he aquí algunas prácticas interiores que tienen gran eficacia santificadora para aquellos a quienes el espíritu santo llama a una elevada santidad todo resume en obrar siempre por maría con maría en maría y para maría a fin de obrar más perfectamente por jesucristo con jesucristo en jesucristo y para jesucristo obrar para maría o conforme al espíritu de maría numeral 259 dice para dejarte conducir por el espíritu de maría es preciso que además de obrar por ejemplo antes de orar celebrar la santa misa o participar en ella como lugar etcétera renuncies a tu propio espíritu tus propias luces tu propio querer y obrar porque las tinieblas del espíritu y las malicias de la voluntad son tales que si las sigues por excelentes que te parezcan obstaculizarán al santo espíritu de maría te entregues al espíritu de maría para ser movilizado y conducido por él de la manera que ella quiera debes abandonarte en sus manos virginales como la herramienta en manos del obrero como el laud en manos de un músico tienes que perderte y abandonarte a ella como una piedra que se arroja al mar lo cual se hace sencillamente y en un momento con una simple mirada del espíritu un ligero movimiento de la voluntad o con pocas palabras diciendo por ejemplo renuncio a mí mismo y me consagro a ti querida madre mía y aún cuando no sientas ninguna dulzura sensible en este acto de unión no por ello deja de ser verdadero o sea obrar con maría o imitando a maría bueno así concluye nuestro día número 22 en esta consagración a jesús por maría en este peregrinar que estamos haciendo en esta tercera etapa de conocer más en profundidad a la persona de maría la santísima virgen maría como te digo siempre más aún en esta etapa que puedas rezar el santo rosario nosotros que lo estamos haciendo en esta en esta fecha concretamente hoy es día 4 de julio del año 2020 nos toca por ser sábado rezar los misterios del santo rosario misterios gozosos pero si vos estás haciendo esta consagración en otro momento en otro año en otro día en otro mes que puedas visualizar cuál es concretamente el misterio que corresponde a tu día si es lunes será gozoso si es martes será doloroso si es miércoles será glorioso si es jueves será luminoso y así sucesivamente para que puedas meterte en los misterios de ese santo rosario y así entrar en profundidad en el conocimiento de la santísima virgen maría como te digo siempre que puedas compartir este vídeo con aquellas personas que necesitan consagrar su vida a jesús por medio de la santísima virgen maría y te pido como siempre que me acompañes mañana en el próximo día de esta consagración a jesús por maría mi nombre es franco pese le pido dios que te bendiga abundantemente nos vemos mañana para seguir caminando en esta consagración a jesús por maría dios te bendiga chau pese le pido dios te bendiga a jesús por maría de ojo y nos vemos en el próximo día de esta consagración a jesús conmigo ¡Gracias!